Bueno, muy buenos días, hoy estamos con los amigos de Caracol Radio, aquí con mi amigo Jale que no lo veía desde hace rato. Uy, hace rato. Hoy nos venimos como todos los días, pero hoy me está acompañando Caracol Radio y le agradezco mucho a vigilar cómo van nuestras obras. Estamos en la 72 con Caracas, donde estamos construyendo el deprimido en la calle 72 para que los carros puedan pasar por debajo. A nivel va a quedar peatones, ciclistas y Transmilenio y por encima va a ir la primera línea al metro. Este punto en la 72 con Caracas es un punto súper crítico. Aquí está la Panamericana de la 72 con Caracas, que es súper conocida. Este punto va a cambiar mucho, apreciados bogotanos, va a cambiar mucho porque aquí llega la primera línea al metro, aquí es donde termina. Empieza en Boza y Kennedy y termina acá, después de 24 kilómetros y 16 estaciones. Y allá al frente, en la 72 con Caracas, al occidente, empieza la segunda línea al metro. Empieza subterránea, son 15 kilómetros bajando por todas las 72, luego la Cali llega hasta Suba. Entonces vamos a ir recorriendo esta obra. Va bien, me cuenta aquí la gente del metro. Aquí trabajan unas 100 personas. Los cogimos justo a la entrada. Estamos entrando. Están entrando porque entran hacia las 7 de la mañana. Estamos haciendo como... Vamos a tener que pasar los carros por debajo. Toca hacer este tipo de pantallas para separar los carriles. Entonces, nos toca mover, por ejemplo, aquí me cuentan que hay redes de alta tensión y toca moverlas, toca mover redes, etc. Es una obra compleja, pero va bien. Nuestra primera línea del metro está construyéndose. El patio taller va bien. Hemos comprado más de 5 mil predios. Estamos trasladando las redes y estamos haciendo esta obra de las 72 con Caracas. Gracias, querido, por la compañía y por la ayuda. Nos vamos a meter en los trancones y a visitar las obras de sorpresa. A ver, aquí la gente está trabajando desde muy temprano, la verdad. La gente está trabajando desde muy temprano. Van la pena decir a todos los bogotanos que del 100% a los 500 frentes de obra que estamos haciendo, 70% va súper bien. Va súper bien. De hecho, el 20% va adelante del cronograma establecido. El otro 50% va en cronograma. Y el 30% restante ha tenido algún nivel de atraso, de atrasos en promedio del 10% porque surgen cosas que no teníamos previstas, porque a veces hay días de lluvia muy intensa que nos atrasan los trabajos, pero en general vamos bien.